bueno pues hola chicos buenos días aquí estamos con otro con otro vídeo más pues en este en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a zafar esta pieza que está aquí abajo en inglés se llama control control arm aunque es el brazo es como el brazo control algo así se tradujera pero sé que en español no no se llama así para no recuerdo el nombre porque si es la parrilla algo así le llaman pero no recuerdo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto que no sé si se logra ver vamos a ver si podemos poner la linterna miren ahí está completamente completamente dañado miren ahí está completamente dañado y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar en el día de hoy es una cosa sumamente fácil ok siempre y cuando pues tenga un poco las condiciones por ejemplo solamente vamos a quitar la goma una vez que quitemos la goma vamos a quitar la tuerca de aquí de la de la punta de eje esta tuerca es número 36 ok y luego una vez que quitemos esta tuerca número 36 vamos a empujar hacia adelante sin perdón hacia atrás vamos a empujar el eje para para que vamos a hacer eso para que aquí nos separe de aquí y nos permita tener espacio nos permita poner mejor y nos permita ahí nos permita tener espacio porque si está metido completamente hacia adentro no cabe ninguna llave aquí nos permita tener espacio safar esta tuerca número 18 y luego después vamos a golpear aquí vamos a golpear con una mandarria aquí para que esto bote hacia afuera y lo otro que vamos a hacer es que vamos a aflojar este este tornillo se safa por abajo sumamente fácil también y aquí vamos a safar este este también ok ya ya le voy a ir explicando paso a paso como como va sucediendo todo ok y miren chicos ya aquí tenemos safar como pueden ver no hubo que safar absolutamente nada miren todo está completamente armado esto es una de las cosas más sencillas que se sacan aparentemente parece muy difícil pero es sumamente fácil sólo como le digo solamente la tuerca aquí miren ya miren la pieza aquí afuera ok sí entonces aquí es un tornillo número 21 también este 21 una tuerca la tuerca es 20 como 24 más o menos ok va aquí el tornillo y aquí es donde van a batallar un poco en el tema de poder sacar este otro tornillo van si van a batallar un poco aquí porque a veces no va a querer salir por eso entonces tuve que poner esto para hacerle fuerza a la transmisión hacia arriba para que me dejara salir este tornillo entonces lo otro que pueden hacer es suben esto como puedan lo más que puedan porque va a llegar un momento que no va a poder subir más y aflo antes de safar el tornillo de aquí si no lo pueden sacar completo pues van a aflojar aquí aflojan aquí y luego entonces lo que van a hacer es que van a torcer la el control arm lo van a torcer así buscando la manera de que salga por aquí y a la misma vez van haciéndole un jueguito aquí para que este tornillo busque la manera de salir es sumamente fácil sumamente sencillo y vamos ahora a poner la nueva pieza miren aquí estaba no sé si lo logran ver ahí quizás donde estaba todo miren todo partido miren pues aquí no hace tanta miren ve cuando él tiene que hacer fuerza es cuando peor se ve ok ahora vamos para atrás con la pieza nueva ok chicos entonces aquí lo que vamos a hacer es ahora a la hora de montarlo esto si nos estorba un poco pero aprovechando que esta barra nos las trajeron nuevas pues vamos a quitar esta barra y luego después vamos a hacer alguna especie de palanca o vamos a buscar la manera de poder amarrar este esta barra estabilizadora de aquí para que ya no esté en el medio como pueden ver no dejándonos poner lo que es el control arm ok vamos entonces a quitar esto y vamos a proceder como lo estamos poniendo nuevo en caso dado el caso que se ponga muy difícil lo pueden cortar con una pulidora lo pueden cortar y luego después con un soso o algo así y luego después porque van a poner el nuevo así que no se preocupen porque a veces cuando aflojamos estos tornillos se empiezan a se empiezan a como que a dar vueltas desde aquí atrás ok entonces chicos como pueden ver aquí ya quitamos esta esta barra ya la quitamos hicimos un poco de palanca aquí para poder poner esta pieza el control arm para atrás volvimos y levantamos aquí el gato ok y pues miren bueno ya ahí está un poco más más duro ahí pusimos el el tornillo pusimos este otro para atrás ahora los vamos a apretar esto tenemos que bajarlo miren tenemos que bajarlo y acomodarlo aquí ponerle su tuerca apretarlo y ahí quedaría completamente ya armado armado el carro es sumamente fácil rápido y sencillo ya le voy a mostrar como como siguen los pasos bueno chicos y es así como ya ya nos queda ahí pusimos la barrita nueva esta barra no no es ni izquierda ni derecha lo mismo puede ser aquí que allá la misma barra pero lo que si tengan en cuenta es la posición ok la posición de que arriba va por dentro y abajo va por fuera ok tengan eso tengan eso en cuenta no pueden poner esta por fuera y esta por dentro ok no es la posición tengan eso en cuenta miren aquí ya tenemos apretado aquí tenemos apretado aquí aquí también aquí también ya pusimos el tornillo este para atrás miren ok y así nos queda y ya por último entonces ya que terminemos trabajamos todo miren como les decía que para liberar un poco el espacio y miren entonces queda muy cerca aquí y no te permite sacar ese tornillo completo y necesita hacer esa amplitud ok entonces chicos bueno muchas gracias por ver el video si te si te gustó y te sirvió de ayuda por favor no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video compártelo con tus amistades para que no se pierdan estos estos videos tan interesantes y nos vemos chao